en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor yo quisiera hacer un mundo nuevo no un mundo donde domine el odio la mentira el robo sino un mundo donde reine el amor la solidaridad el espíritu de fraternidad donde se trabaje por el bien de todos un mundo cuya ley sea el evangelio y que esté edificado en cristiano un mundo cuya piedra angular seas tú el armazón de este mundo tú lo has establecido admirable de solidez y de armonía con tus enseñanzas y las enseñanzas de tu iglesia pero lo que faltan son constructores jóvenes sobre todo que se apasionen por tu mensaje y que trabajen noche y día porque el edificio se levante señor nadie puede hacer el mundo feliz sino tú por ello te pido que hagas de mí un verdadero cristiano uno de tus partidarios más fieles uno de esos que están siempre en ruta gracias a ti señor yo tengo algo que decir al mundo una buena noticia que anunciarle una misión espléndida que cumplir yo me comprometo libremente voluntariamente a fondo en tu servicio te pido que hagas penetrar tu vida y tu doctrina en todas las fibras de mi cuerpo de mi alma de mi corazón de mi voluntad yo quiero señor serte fiel celosamente fiel afectuosamente fiel amén nos ayudaría mucho si te suscribes comparte el vídeo gracias y bendiciones